Guillermo Reyes, director del Grupo Guiar, quiere pasarse de listo, pues uno de los dueños de los terrenos que fueron invadidos para colocar la tubería del drenaje del fraccionamiento en manantial de manera arbitraria, comenzará acciones legales en su contra, pues a pesar de carecer de los permisos necesarios, Grupo Guiar se determinó a invadir 400 metros de este terreno, pensando únicamente en sus intereses. La dueña de este terreno, que fue invadido por la constructora, ha solicitado un amparo para proteger las amenazas que la empresa le ha interpuesto al no acceder a recibir la miseria que le pretendían dar por sus terrenos. Nancy Blancas declara dentro del amparo que a partir de este momento se detenga la construcción, así como cualquier tipo de obra que se realice al interior de su propiedad, señalando que comenzará las acciones legales necesarias a fin de proteger sus derechos y sus garantías ante la contaminación provocada en los terrenos, reiterando que ella de ninguna manera autorizó las aplicaciones del colector sanitario, así como la servidumbre de paso, documento el cual fue firmado por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. Constructora Aguiar no le importa infringir las leyes e invadir propiedades que no le corresponden y pisotear los derechos de las personas. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Irma Valderas, informó Celeste Ortega.